Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el día de hoy vengo a traeros la bomba del día de hoy que no es otra que la nueva playstation 5 una nueva playstation 5 que muchos llaman slim y que playstation nombra como rediseño del actual playstation 5 ok porque no se ha nombrado oficialmente como playstation 5 slim no lo quiero dejar bien claro como podéis ver en pantalla playstation ha anunciado escasamente hace unas horas un nuevo look para playstation 5 a finales de año porque remarco esto pues lo que os estoy diciendo playstation ha hecho un rediseño de la consola a nivel estético y ha mejorado una parte la cual para mí era esencial que es aumentar el ssd vamos a leerlo y también vamos a ver lo que ha quitado porque honestamente es sorprendente que le están para ponerla en vertical te lo cobren por separado pero antes de hablar de estos nuevos modelos que pondrá playstation en el mercado en el mes de noviembre os dejo con un consejo del patrocinador del vídeo de hoy case fan puntocom la mejor página para comprar claves de windows oem y licencias de windows office de manera 100% segura y de manera 100% original esta página te garantiza tres cosas las cuales son claves para que yo saque esto en el canal lo primero servicio de atención al cliente 24 7 todos los días del año lo segundo pago 100% seguro que no compromete tus datos porque puedes pagar a través de paypal y lo tercero y más importante un precio absolutamente espectacular que hemos negociado entre la página y yo del 50% de descuento en licencias de windows por lo cual puedes comprar como estáis pudiendo ver en pantalla windows desde 7 euros el mejor precio que hay en el mercado y licencias de windows para office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en internet aprovecha todas estas ofertas os dejo los enlaces en la descripción y doy gracias a keyfan por patrocinar el vídeo de hoy y ha recortado por otros lados como en el tema del stand vamos a leerlo o podéis ver aquí el diseño de playstation 5 será más pequeño vendrá con un tera y habrá dos versiones la digital y la normal esto es una sorpresa porque porque hace tiempo estuvimos hablando de que esto iba a suceder una versión nueva de playstation 5 ahora siempre se había dicho que la consola sería con el lector que se podría quitar y poner y sería un único modelo en el cual tú compras la consola y luego le añades el lector con la tapa que le corresponda o bien la tapa con lector que sería esta de la izquierda o la tapa sin lector que sería la de la derecha pues bien playstation ha pensado que no que es mejor poner en el mercado las dos consolas con las dos características porque porque como vamos a poder ver en esta imagen de aquí playstation ha hecho que el lector sea removible un lector removible el cual puedes quitar y poner de la consola para si en una época de tu vida quieres una consola más digital pues le quitas el lector que algún día te compras un juego le pones el lector honestamente eso tiene sentido sí porque puedes hacer lo que te estoy diciendo lo que para mí no tiene tanto sentido es crear dos consolas en el mercado porque porque vendes la digital y vende la normal que evidentemente todo tiene un motivo que yo os explicaré de acuerdo que es el tema de la escala de precios que esto viene al final del vídeo pero que a nivel de practicidad por decirlo de alguna manera a la marca le complica las cosas pues tiene dos modelos en el mercado en vez de tener uno solo el cual el lector puedes quitárselo y ponerse el tema del lector para que tengáis una idea quien compre la consola digital que sepa que cuando quiera comprar el lector deberá pagar más adelante 119 con 99 porque se venderá por separado entonces ahora entraremos en el tema de los precios y veremos si es o no interesante comprar la modelo digital si luego quieres jugar a juegos porque honestamente ya os lo digo que no te sale más a cuenta comprar la de el lector porque luego el lector te va a costar más caro si lo compras por separado esto también es normal en el 99,9 de las marcas que si compras de salida es más barato y si compras el accesorio más tarde te suma más en el carrito de la compra cuando compras el producto pero bueno yo lo aviso porque si alguien anda perdido que lo sepa 119 que son 120 euros el lector aparte también es bueno porque el lector aparte como estáis pudiendo ver si se te rompe si el lector falla si el lector no está fino pues oye ya sabemos que hay que enviar la consola a reparación la reparación tarda tiempo cuesta dinero si está fuera de garantía y muchas veces es peor el remedio que la solución y acabas comprando otra consola a veces bueno pues mira este caso es buena noticia que puedan quitar el lector los jugadores porque si se estropea el lector puedes comprar otro aunque sea por 120 euros que repito esto es un precio de lanzamiento luego habrá ofertas descuentos promociones venta de segunda mano de los lectores todo lo que ya sabemos y abaratará el tema del pero de salida playstation ha dicho el lector que sea añadido algo que ya vimos en las patentes algo que ya hablamos en este canal durante largo periodo de tiempo algo que tiene todo el sentido del mundo porque vendes un accesorio a 120 euros que la empresa gana más dinero y el jugador creedme se ve beneficiado porque al fin y al cabo es un accesorio que si se te rompe en la consola lo puedes comprar aparte que creo que es algo positivo de acuerdo luego está el tema del precio si vale o no 120 euros es una discusión aparte que si queréis en la caja de descripción de los comentarios me ponéis vuestra opinión al respecto y desde ese punto de vista el movimiento es inteligente por parte de sony y positivo para los jugadores ahora hay otro movimiento el cual está siendo criticado en las redes sociales y con razón de acuerdo que es ha dicho playstation en el anuncio y esto lo podemos ver literalmente en la parte derecha del anuncio que el stand vertical se vende de manera separada vamos a ir a la foto del stand vertical que es este stand vertical un stand vertical que a mí me gusta mucho es más minimalista con este aro plateado o cromado y playstation al decir esto evidentemente ha enfadado a mucha gente que dice oye pero si en la original ya venía el stand incluido tanto horizontal como vertical porque en este stand solo incluyes el horizontal el vertical me lo cobras aparte pues bien honestamente esto es una acción la cual yo no comparto yo lo hubiera puesto dentro de la caja o hubiera hecho un stand como la primera playstation que hubiera sido híbrido para ponerlo en horizontal y en vertical el precio del stand este que estáis viendo en pantalla pues ya ha salido y el precio del stand será concretamente 29,99 lo que es lo mismo 30 euros para colocar tu playstation en vertical si la quieres con este stand ¿por qué? porque yo honestamente tengo la playstation original y yo el stand lo tengo guardado en la caja la playstation de manera vertical se aguanta por su propio peso en esta ¿será igual? pues bien bien no lo sabemos porque no ha habido ninguna foto en comparativa con la anterior playstation puesta al lado debería haber una playstation antigua aquí y la nueva aquí para ver la diferencia pero así a simple vista parece que no hay mucha diferencia playstation ha hablado de los apartados técnicos y dice que la playstation 5 ha reducido su volumen en un 30% su peso en un 18% y un 24% en comparación con los modelos anteriores en total en cuanto a los paneles de la cubierta se ha hecho un efecto más brillante mientras que la parte inferior sigue siendo más mate yo como os digo yo cuando vi la consola entendí que bien bien no es una playstation 5 slim como nosotros entendemos una reducción brutal sino como bien dice playstation es un rediseño un rediseño el cual es un poco más minimalista pero que sigue la línea de la original añadiendole el tema del blu-ray y una cosa que a mí me parece muy acertada que es subir la capacidad del ssd ya no tenemos 756 gigas tenemos un tera evidentemente el salto no es absolutamente una locura porque eso lo tenemos también en consolas de la competencia como puede ser xbox series x que tiene un tera pero nunca se entendió porque playstation metía 756 gigas en su consola original siempre se criticó eso pues bien ahora playstation te da una de cal y una de arena por un lado te quita el stand cobrándotelo aparte y por otro lado te mete el tema de un tera si me preguntáis a mí yo honestamente entiendo que vale más 256 gigas de almacenamiento comprados aparte que no se los puedes meter a no ser que compras un ssd en playstation 5 que ya sabemos que cada vez son más baratos pero cuestan un dinero que no el tema de comprar en stand por separado el cual repito es algo estético que queda muy bien por el diseño pero para mí es más secundario porque yo coloco la consola sin stand completamente en vertical porque por su propio peso se aguanta y yo entiendo que esta nueva consola también lo va a hacer entonces como estamos pudiendo ver en el vídeo de hoy playstation ha hecho unos recortes que es quitar el stand ha hecho unos upgrades que es aumentar el almacenamiento mejorar el tema del lector porque al final un lector externo es mejor que uno interno porque al fin y al cabo lo puedes sustituir el tema de que si tú en un momento dado quieres una consola slim la puedes tener teniendo la digital o teniendo la otra porque el lector se quita y se pone y creo que desde mi punto de vista y opinión es algo positivo para la marca el aportar opciones a los consumidores y ya que el consumidor elija entonces ahora entramos en la fase de cuánto vale la consola pues bien como vamos a poder ver en pantalla la consola vale 449 euros el modelo que tiene solo digital versus 549 euros que son 550 y 450 el tema que tiene la unidad de disco blu-ray ya incorporado son precios caros son precios baratos son los mismos precios de antes de los descuentos de liquidación de las actuales playstation como ya os dije hace algún tiempo cuando una empresa hace liquidación de videoconsolas desde el punto de vista de bajarle el precio es para quitarse stock de encima para dar lugar a un producto nuevo y al final todo aquello que hablamos se ha cumplido al final el producto nuevo ha salido y por lo tanto el precio vuelve a su estado original ¿está justificado o no está justificado? mira ya todas las marcas cobran 550 por la consola incluida Xbox con lo cual yo creo que eso es algo indiscutible desde el punto de vista de cualquier fanboy o hater de las marcas todas cobran lo mismo el precio es este de la nueva generación ¿qué tienes la opción de comprar más barato con la digital? pues compra la digital pero con este movimiento playstation le ha dicho a los consumidores mira tenéis las mismas opciones de antes pero más versátiles desde el punto de vista del lector acoplable o desacoplable ¿por qué? porque al final puedes comprar la digital solo y si en algún momento quieres jugar a juegos físicos puedes comprar el lector y te ahorras un dinero yo ahora mismo si me preguntan ¿qué consola comprar? honestamente yo compraría la normal con el lector incluido por esto que os digo porque al final compras la de sin lector y luego si quieres jugar a juegos vas a pagar 120 euros por el lector y el precio va a ser superior pues serían 450 más 120 570 euros con lo cual acabarías pagando 20 euros más de lo que cuesta la consola ahora pero entiendo que habrá mucha gente que diga bueno pues yo compro la digital y si en algún momento lo necesito en un futuro puedo comprar el lector con descuentos promociones y a lo mejor me sale más barato que comprarla con el blu-ray incluido y pago ahora menos por la consola porque solo quiero jugar algún juego en digital o tengo playstation plus extra premium o el normal y me descargo los juegos de playstation plus opciones para todo pero bueno yo aquí os lo he explicado os he presentado el producto os he enseñado el vídeo de promoción y desde mi punto de vista y opinión a mí si os lo preguntáis no me va a hacer cambiar de videoconsola yo veo esta consola muy igual a la anterior yo la quería con disco y por lo tanto no voy a comprarla digital a por mucho que se acople o desacople el lector y entiendo que esto es un rediseño de la consola después de varios años de la consola en el mercado para que la gente vea alguna novedad y la gente que quiera una consola nueva la compre pero no veo ningún motivo de cambio para los que tenemos una playstation ahora cambiar a este modelo porque no hay nada que lo justifique ni tampoco playstation te lo está vendiendo así ¿ok? bueno bueno hasta aquí el vídeo de hoy por aquí te dejo un vídeo anterior pues te lo has perdido porque le puedo suscribirte a alguno de mis canales y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de youtube y de las redes sociales que a veces nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!